Si en el embagaje del Roscón de Reyes no se indica de que está relleno o aparece la expresión sabor nata, es que no está relleno de nata. En el etiquetado posiblemente veremos cómo es una mezcla con grasas vegetales como palma, palmiste, coco... Ahí el consumidor tiene que valorar que se trata de un producto de mucha menos calidad que el que podría comprar si el relleno al 100% fuera nata, cosa que se puede encontrar también en supermercados o en obradores artesanales. Hemos denunciado a varias cadenas de supermercados y fabricantes por incurrir en publicidad engañoso hacia los consumidores. Unos indican que se trata de roscones de reyes con nata cuando en realidad no es así y otros respetan la normativa en materia de etiquetado en el embalaje pero al lado colocan en esos supermercados carteles indicando que lo que están vendiendo son roscones con nata. Es una forma de sortear la ley pero vulnerando en cualquier caso la normativa publicitaria, la de protección al consumidor y por eso hemos pedido a las comunidades autónomas que les abran expedientes sancionadores a las cadenas Lidl, Aldi y Día y también a los fabricantes Acerceli y Zampaboyos. Igualmente el Ministerio de Consumo debería, si coincide en nuestro criterio de que se está cometiendo una ilegalidad, hacer públicos los nombres de las empresas e indicar a los consumidores cuáles son los establecimientos o fabricantes que cometen una vulneración de la normativa, tanto en los casos que hemos denunciado como en otros que pueda haber detectado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!